Yo hago lo que me da la gana, díselo conejo. Perigan, 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 Perigan Y yo quiero que tú me lo escondas, agárralo como venga. Hacerme tú una palpa que la pone cachonda. Ay, 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 ay. Y tú te lo meto, no te lo meto, no me llames. Te pones pa' que me ames, ay. Si tú no, yo no te mames, jolo, pa' eso que no mames. Bajo pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá. Yo quiero que tú me lo escondas. Pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá. Pulo cabrón. Ay, ay, hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite. Ay, si Dios lo permite. Yo, 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 yo. Este es Luisi de Flowkila Music, mandándole un saludito a DJ Tempo. Papi, desde Puerto Rico a Perú. Ya tú sabes, mi pana DJ Tempo. La maquinaleta. Bajo pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá. Yo quiero que tú me lo escondas. Pa' acá, pa' acá. Que tú te crees. Pollo cabrón. Pollo cabrón. Pa' acá, pa' acá. No, no. No, 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 no. Gracias.